Acá está, acá está el tipo al que le decían lo que tenía que hacer, al que más de uno subestimaba, al que le manejaban hasta la lancha con la que corría. Acá está el tipo que, según algunos, tenía que reaccionar y no reaccionaba. Acá está, accionando, como siempre, donde hace falta, en una emergencia en seguridad como nadie hizo, en las adversidades como corresponde, en una ley de pacificación o en un allanamiento antidrogas. Acá está el tipo que, sin que nadie se lo pida, ni se lo exija, ni se lo reclame, ni se lo ordene, hizo que hubiera una ley de fertilización gratuita para aquellas parejas que no podían tener hijos. Acá está el tipo más joven de los experimentados y el más preparado de los jóvenes. Acá está el del estadio único, el de la ley de adopción, el de la salud más cerca de todos, el de la Ruta 6, el de las autovías, el de las policías locales, el del puerto de la Plata, y el que le devolvió el poder a los municipios para devolverte el poder a vos. Acá está alguien que puede consensuar con los de afuera, pero que piensa que la riqueza más grande del país está en la idea de que los hermanos sean unidos. Esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Acá está el tipo que no estaba en la política, pero que hace más de 20 años está donde estás vos. Acá está el futuro, acá está el que sueña con ser el próximo presidente, el de tu victoria, el de la de todos, el de la victoria de Argentina. Acá está un tipo que estás descubriendo, pero que conoces de toda la vida. Daniel, Daniel Scioli. Lista 131A. Frente para la victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zannini.